¿Quién hubiera dicho a principios de temporada que los Phoenix Sands y los Milwaukee Bucks se enfrentarían en las finales de la NBA? Ha sido una post-temporada muy rara marcada por las lesiones y ambos equipos han demostrado ser super competitivos. A tan solo unas horas para que empiecen las series finales de la post-temporada 2021, veamos cuáles son las claves que ambos equipos deben reforzar para hacerse con el Larry O'Brien. No es ningún secreto que esta temporada el factor diferencial lo han tenido las lesiones, es decir, que los puntos principales de estas finales van a ser a ver quién consigue lesionarse menos, quién consigue tener la plantilla más sana. Y para mí, alguien que podría cambiar completamente la dinámica de estas finales sería Giannis Antetokounmpo. Todos sabemos que ha tenido una lesión muy cruda, que su rodilla no está partida en mil trozos por casualidad, que el tío es una bestia, pero si encuentra las fuerzas para forzar en estas series, creo que podría marcar un antes y un después. En mi opinión, si consigue jugar, que eso está por ver, lo haría a medianos de series, pero todo hay que verlo. Y el factor salud también les va directamente relacionados a los de Phoenix, porque tienen a su líder extremo, Chris Paul, que siempre ha estado tocado por el isquio. No hace falta que os recuerde su mala suerte en los play-offs y, en mi opinión personal, el motivo por el cual este hombre no tiene un anillo a día de hoy son las lesiones. Incluso se podría decir que está medio agafado en la post-temporada. Sí que es verdad que los Suns se han aprovechado mucho de las lesiones de otros jugadores, de otros equipos, pero Chris Paul siempre ha sido castigado por ese mismo factor, así que no le restaría crédito a este pedazo jugador. Todos los equipos, todos los años, necesitan aceptar que la habilidad de mantenerse sano es igual de importante que la habilidad de meter puntos. Y ojo porque no ha sido faz, porque no solo ha tenido que superar a LeBron James con una lesión del hombro, también tuvo que superar la cuenta hackeada de Twitter, ha tenido que ganar al MVP de la liga y también ha sufrido el COVID antes de llegar a sus primeras finales de NBA. Así que no podemos decir que la suerte esté del todo hacia el lado de Chris Paul. Esperemos que el isquio se comporte en estas finales. Pero dejando a lado las lesiones, vayamos a lo que es el juego, lo que son las debilidades y las fortalezas. Y quiero empezar con los que primero se clasificaron, los Suns, porque hay varias cosas que creo que pueden cambiar o controlar para ganar estas series. El primero y para mí el más importante, pueden esconder a Devin Booker en la defensa. No sé si vosotros visteis las series contra los Clippers, pero Marcus Morris expuso a D-Book. Madre mía, qué traje le hizo. Madre mía, qué mal lo pasaron los de Phoenix. Los Bucks teniendo un jugador en esa posición como Middleton, que todos sabemos que si se enchufa este tío es mortífero, espero que Monty Williams pueda esconder a Devin Booker en la defensa o que de repente el chaval se espabile y sea el mejor defensor de perímetro de la liga, porque si no creo que lo van a pasar bastante mal. Es más, cuando Middleton lo ha atacado esta temporada regular, Booker no ha tenido ningún tipo de respuesta, que le ha promediado en 4 minutos un 5 de 6 en tiros de campo, lo que supone un 83% de acierto. Es decir, que si Booker defiende a Middleton es canasta asegurada. La joven superestrella de Phoenix no solo tiene que demostrar y hacer sus deberes en defensa, sino que en el ataque también le pongo un interrogante que creo que va a ser un diferencial, porque si consigue controlar estos dos puntos, el ataque y la defensa, este hombre va a ser el MVP de las finales. Ha demostrado en estas semifinales que Patrick Beverley le ha podido sacar del partido, le ha costado muchísimo a notar en partidos importantes. De hecho, la mayoría de partidos que he visto yo de Booker han sido malillos y los Bucks tienen el personal para hacerle la vida imposible. Espero que no, espero que sea un show ofensivo, pero el personal lo tienen con Holiday, Middleton no es malo, y ojo no se atrevan a ponerle a PJ Tucker, que este último ya ha defendido a Kevin Durant y tengo la sensación que va a partir en dos a Booker. Sacándole un poco de protagonismo a Devin, para mí el ataque tiene dos claves que Monty Williams debe de explotar. Y la primera que ya sabéis que yo odio, que es la defensa de los Bucks en el pick and roll. Como Brook López y Bobby Portes defienden esta jugada que teóricamente es imparable, en mi opinión, Chris Paul y Devin Booker deberían forrarse a puntos. Básicamente, estos dos jugadores, si les dejas espacio, si les dejas cancha para jugar, con Booker son dos puntos asegurados, y con Chris Paul es una versión de Troy Young un poquito más exagerada. En los últimos partidos de Milwaukee hemos visto flashes en los que han cambiado un poco la estrategia de este pick and roll, pero si Budenhauser no hace este ajuste, no veo cómo van a poder frenar a estos dos. Francamente, no lo veo. Y la última clave que para mí va a ser crucial es el partido que le saquen a DeAndre Ayton. Los que sigáis el canal, he sido súper crítico de este chico durante la temporada regular, y es que siempre me ha parecido una florecita. Pero estos play-offs, este hombre, se la sacó contra los Lakers. Su efectividad ha estado por las nubes, y creo que en estas series, si le dan más balones, si le dan más tiros que normalmente estaba promediando unos 10 tiros, creo que puede marcar una diferencia muy importante en la pintura, y sobre todo, que la defensa de los Bags vaya de culo con los ajustes, liberando a los tiradores para triples. Estoy casi convencido que si DeAndre Ayton no tiene unas buenas series, los Bags lo van a tener muy, muy a su favor. Y hablando de cosas a favor que podrían tener los de Milwaukee, hablemos de las claves que tienen que reforzar ellos. La primera, y sobre todo, si Giannis no está compitiendo, para mí es el señor Middleton. Lo hemos dicho en directo muchas veces, pero este hombre tiene o un partido de Kyle Kuzma o un partido de Michael Jordan. No tiene un punto intermedio. Por lo tanto, es importantísimo, especialmente cuando el líder de la franquicia está sentado por una lesión, que la versión de MJ salga a relucir. Me gustaría ver menos aclarados y más jugar con la cabeza buscando las ventajas de tu equipo. La selección de tiro para mí, importantísima de Middleton. Evidentemente, no podemos dejar de banda a Drew Holiday. Lo que vimos en el quinto partido y el sexto partido fue crucial. Un tío que iba a barraca, que es capaz de defender a tu mejor jugador de perímetro, y además, anotar y repartir puntos. Cuando vemos a un Holiday versátil, agresivo hacia el aro, creo que los Bucks están en su máximo resplendor. Y evidentemente, si vemos a un López, que puede no solo machacar, sino tirar de triples y defender el perímetro, ostras, este equipo da gusto de ver. El último punto que creo que deberían explotar los Bucks, sería poner a Bobby Portis como sexto hombre. Un tío que te trae una energía espectacular. Defensivamente, bastante fiable, efectivo, y con unas ganas que se come al equipo rival. Si consigue ser regular, lo van a tener muy encaminado para llevarse el Larry O'Brien. Evidentemente, esto es deporte, así que todo lo que tenga que pasar no va a pasar, por eso es tan impredecible. Vamos a estar viendo los partidos en directo, así que uniros a Twitch. Yo personalmente estoy cruzando los dedos para que estas finales sean un show que Budenhauser no haga ninguna cantada, que ya sabéis que he sido súper crítico de este hombre, que las lesiones no tengan protagonismo, y sobre todo, que gane el mejor equipo. Señores, muchísimas gracias por el apoyo que me dais. Como siempre, darle like, suscribiros al canal, dejarme saber qué pensáis en los comentarios, y nos vemos en la próxima. Adiós.